Signorelli dijo que hay que construir lo destruido por gestiones posteriores a la suya. El ex intendente indicó que la 1530 fue la agrupación que más obras hizo en una administración pública en 50 años en el departamento. Creemos nosotros que todo lo que ya hemos hecho tiene que ahora ser reafirmado. Nosotros vamos a Bella Unión el día, creo que el viernes, este viernes que viene. Y el viernes tenemos una reunión acá, vamos a ir el jueves o el lunes a Bella Unión a darle la información a todos nuestros grupos allí. Tenemos cuatro grupos en Bella Unión, cosa que no existió en la campaña política pasada y que nos da obviamente la gran posibilidad de tener tanto la diputación como la intendencia en la próxima elección. ¿Cuál es el objetivo y la primera propuesta de Signorelli? Bueno, yo creo que lo principal de todo es reconstruir lo que han destruido. Nosotros en seis años de gobierno hicimos más que en 50 años de historia de los gobernantes. Nadie lo puede negar. Pero además hay una cosa muy interesante, nosotros vamos a demostrar con números que no solamente hicimos la mayor cantidad de obras de la historia, sino que además pagamos deudas. Es decir, nosotros asumimos con una X cantidad de deudas, ahora el miércoles viene un amigo que trae de Montevideo todo este tema, y nosotros en los seis años disminuimos la deuda que recibimos en el año 98. Por lo tanto, la 1530 no solamente hizo la mayor cantidad de obras de la historia del departamento en los últimos 50 años, sino que además pagó deudas, cosa que no sucedió en las otras administraciones. En esta no está cerrada, veremos lo que pasa después. Pero sí, en la del Partido Nacional, nosotros decimos entonces que aquello que dicen continuamente que no hicieron obras porque pagaban las deudas de Signorelli, no es cierto. Ellos dejaron el mismo endeudamiento que recibieron, 444 millones de pesos, dice que dejaron 100 millones en caja. Si esos 100 millones se descuentan de los 444 millones, estamos hablando de que por los datos que dio la Intendente en un determinado momento en la entrevista, no sé si ustedes recordarán, eran 444 millones de pesos, lo que significan 22 millones de dólares. Nosotros dejamos la Intendencia con 17 millones 800. Por lo tanto, la gente sacará las propias conclusiones. Lo más importante de todo, que estamos pronto, sé que en octubre todos los candidatos estarán en la campaña política y ahí en los debates ustedes tendrán la oportunidad y ojalá que se puedan dar, tendrán la oportunidad de que todas estas dudas en base a documentos puedan ser, que la sociedad en el conjunto pueda realmente ver cuál es la verdadera historia de todo esto. ¿Cuál es el mensaje a la oposición? Bueno, el mensaje a la oposición es debatir. Yo creo que lo más importante de todo... ¿Está dispuesto? Y lo hemos... No, no, nosotros siempre lo hemos pedido, incluso nosotros le hemos planteado a nuestros senadores que si incluyen la obligatoriedad del debate presidencial entre los presidentes que no ha habido, que también lo hagan a nivel de intendentes. A mí me encantaría debatir con Julio Silveira y con Patricia Ayala, me encantaría. Pero creo que sería muy bueno para la población, porque debate no quiere decir agresión ni nada por el estilo. Debate es decir qué es lo que recibió cada uno y qué es lo que dejó cada uno. Entonces yo creo que ahí la gente se va a tener un poder de decisión mucho mayor y mucho más claro. ¡Gracias!